de frente con dime lo que hay que se dice familia bienvenidos bienvenidos aquí a de frente con dime lo que estaba en búsqueda de nuevos talentos en las redes sociales me encontré con uno que me llamó mucho la atención ustedes saben que a mí me gusta cuando el artista dice no que soy nuevo pero cuando usted lo ve ya aparece a j balvin una vaina profesional sus vídeos o instagram y esa es la idea de cuando subimos a los artistas aquí a de frente con dime lo que que vean el artista y digan wow este man quién es este artista se llama sam baby hace parte de una compañía que se llama clan music es su segundo artista la primera canción que sale y dicen papi esta es la canción con que vamos a debutar se llama vodka está recién esto está como pan en el horno 2 de diciembre fue estrenada y otra cosa que me llama mucho la atención es que salió sin un featuring salió él para que la gente lo conozca y la canción lleva casi 30 mil views en youtube corriendo también muy bien en las plataformas digitales y el concepto del vídeo también me llama mucho la atención miren la calidad del vídeo las modelos cómo se ve la calidad la producción también durísima y como mala la lea no me gusta enrolar y prender y en la nueva promesa la nueva promesa de clan music o sea se puede decir que es de las nuevas joyas que tenemos nosotros aquí en colombia miren ese vídeo esa parte del vídeo wow ya la canción está colocada subida también el canal de clan music siguen subiendo los suscriptores en estos días yo creo que nos vamos a ver con esta artista voy a hacer la gestión para visitarlo en su estudio yo me imagino que si tiene esta canción así tan buena debe tener muchas más en el estudio no hay que visitarlo hay que visitarlo vamos a ver qué es lo que tiene sam baby esta es su nueva canción se titula así vodka ya la puedes encontrar en todas las plataformas digitales en su canal de youtube también así que esto es de frente con dímelo king de frente con dímelo king